Probablemente eres de las personas que siempre dicen gracias cuando alguien hace algo por ti pero en español tenemos muchas más formas de agradecer así que en este vídeo te voy a mostrar otras formas para que no suenes tan monótono Bienvenido a otro vídeo de Spanish Hacks Hoy te quiero ayudar para que tú empieces a sonar diferente en español que puedas usar un nuevo vocabulario y este vocabulario es específicamente cuando quieres dar las gracias por algo Es decir, normalmente pues se dice gracias pero en realidad tenemos muchas otras formas, muchas otras frases con las que puedes decir lo mismo pero que suene incluso más bonito, más elegante o que por lo menos la gente vea que tú tienes un vocabulario más avanzado Así que si todavía no estás suscrito a este canal te sugiero que vayas al botón de aquí abajito y le des suscribir porque así también si le das a la campanita vas a recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo a Spanish Hacks y puedas aprender una nueva forma de decir algo en español que puedas aprender cómo puedes abordar el aprendizaje del idioma y muchas otras cosas más Así que vamos a por ello Juan, ¿qué tal? ¿cómo estás? Oye, sé que tienes una nueva casa y decidí comprarte esta llama para que pongas como adorno Oye, no tenías que molestarte pero lo aprecio mucho Así que voy a asegurarme de que esté en un lugar muy chido en la casa Bueno, aquí tenemos algunas frases Por ejemplo, no te hubieras molestado No tenías que molestarte Es decir, es algo que no tenías que hacer Y después decir lo aprecio Tú muestras ese agradecimiento Pero con otras palabras I appreciate it Lo aprecio, como en inglés Entonces, no te hubieras molestado Pero lo aprecio Esto muestra que aunque para ti no era necesario que la persona te trajera un regalo De todas formas, le quieres mostrar Que es un regalo que recibes de una buena forma Con una buena actitud Y con agradecimiento Oye, sé que no tenías mucho tiempo Así que decidí ayudarte un poquito Y lavé toda tu ropa O de verdad Uff De verdad me quitaste un peso de encima He estado trabajando tanto que no tenía tiempo Ah I don't know what to say Te quitaste un peso de encima Esta es una frase muy buena Porque la puedes usar cada vez que alguien hace algo por ti Algo que tú no querías hacer Porque estabas ocupado Porque no querías Porque era difícil Alguien viene, te ayuda con esto Y puedes decirle Uff Me quitaste un peso de encima Sabes como De verdad Aunque no dices gracias en esta frase Se muestra que la persona De verdad te ayudó Y que tú estás Uff Aliviado Porque Esa persona Hizo algo que tú no querías hacer Y lo hizo por ti Lo hizo para ayudarte Así que Ah Me quitaste un peso de encima Y puedes decir gracias al final Anyway guys In the description below You're going to see the link To join the Spanish Hacks Membership Where I'm gonna personally help you To gain confidence with your Spanish And achieve fluency But if you are at a stage Of your Spanish learning Where you are able to have a conversation And you only want to go and practice Every single week Then I suggest to go And book a session With one of our teachers In the Spanish Hacks conversational lunch And in this program You're gonna find 20 minute conversational sessions With an 80 speakers Who's going to correct your mistakes And make you feel confident And comfortable In a safe environment To practice your Spanish speaking skills Every single week So Check the links In the description below And hope to see you ¿Qué tal tío? Oye pues nada Te he traído este pequeño regalito Escuché que Pues no tenías audífonos Y pensé Bueno pues Aquí tenéis unos auriculares No manches carnal Oye Gracias de verdad Tú siempre tan considerado Honey I love you En esta parte vimos esta frase Tú siempre tan considerado ¿Qué significa que quieres resaltar Que esta persona es tan buena? Que esta persona siempre piensa en otros Siempre es tan generosa Entonces si quieres mostrar agradecimiento Al mismo tiempo que le das un cumplido a la persona Puedes decir Tú siempre tan considerado Tú siempre tan considerada Disculpe señor Creo que se le cayó esto Oh Muchas gracias No me di cuenta Qué amable Como ves al final de esta escena La persona dijo Qué amable Es decir En ningún momento dijo Gracias Pero al decir Qué amable O qué amable eres Ya estás diciendo Que agradeces Lo que pasó Agradeces Lo que la persona hizo por ti Sin tener que decir Gracias necesariamente Entonces Si tú ayudas a alguien Que no conoces O simplemente Haces un favor La otra persona Te puede decir Qué amable Qué amable eres Por cierto Si todavía no me sigues en Instagram Te sugiero que vayas y lo hagas Porque cada día subo un nuevo video Un nuevo post Para ayudarte con tu español También hay memes Y también historias cortas Sobre cosas que me pasan aquí en Polonia Y para que puedas practicar tu español La mayoría de los videos Tienen subtítulos Así que Chécalos Y aquí en Spanish Hacks Ve y sígueme Mándame un DM Y por supuesto Que intentaré responder Ya que si Me mandas un mensaje en Instagram Será muchísimo más fácil Oye Sé que extrañas México Juan Así que Te traje unas tortillas mexicanas 100% Wow Qué detalle Qué lindo de tu parte Aquí hay dos frases importantes Que la primera es Qué detalle Y la segunda es Qué lindo de tu parte Entonces Vamos con la primera Cuando alguien te da un regalo Algo De verdad Es un detalle Muy lindo Es algo Que te llena Entonces Nosotros decimos En agradecimiento Uy Qué detalle Para Remarcar Que es algo Que es Muy lindo Muy bueno para nosotros Y después Claro Puedes decir esta frase Sola O puedes decirla Junto con otra frase De agradecimiento Que es Qué lindo de tu parte Es decir Muestras aprecio Por la persona Y resaltas el hecho De que te regalaron algo De que pensaron en ti Qué lindo de tu parte Como How nice of you O algo como esto Entonces Puedes decir Qué detalle Qué lindo de tu parte Y otras frases Esto es todo por mi parte Espero que hayas encontrado Estas frases Valiosas para ti Espero que te hayan ayudado Para que En cualquier momento Si necesitas Usar frases de agradecimiento No tengas que usar Siempre el simple Gracias Sino que Puedas sonar Un poco más elegante Un poco más Chido Más cool Y así Puedas elevar Tu nivel de español Muchísimo más Con nuevas frases Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo video En donde te voy a ayudar A llegar a un nivel Más alto Con tu español Y con tu confianza Para usar el idioma Con nativos Nos vemos ¡Gracias!